¡Gracias! ...se enfrentaría en la final al campeón del otro grupo B que formaban Brasil, Polonia, Perú y Argentina Antonio Cabrini en detrimento de Maldera de Milán Italia se clasificó delante de Inglaterra con este Mundial Ojo que hay peligro, balón dentro del área, salió muy oportuno al cruce Rusman Anteleccionaría el puesto de lateral derecho definitivamente, recordamos esa pareja de Kals y Briegel Menuda pareja de laterales que tuvo Alemania El envío de Cabrini largo hacia Paolo Rossi Vamos a ver si llega Rossi, no, balón se marchó fuera, saque de puerta En buena forma, Karl-Heinz Floyd, que por cierto era el capitán de Colonia Y este hombre, Benete, que antes había sido en la Juventus Y un Rossi Darle Rummenigge, entra finalmente Cabrini hacia Kalsio, salió Maier La jugada a Paolo Rossi, al final se la deja atrás para Kalsio Y el disparo sale directamente fuera, saque de puerta para los alemanes Bueno, el sombrero de Kalsio dentro del área Ahora consigue centrar para Paolo Rossi, mete la cabeza a Bettega Y ha habido falta en ataque del delantero italiano Y Rummenigge está llevando poco peligro en labores ofensivas Oh, entrada de Tardelli Entró ahí con los dos pies El rechace de cabeza a Holzenbein El rechace le cayó a Dietz Y ojo al disparo, vaya parada de Dinozov En dos tiempos ha tenido que hacerse con el balón La primera ocasión seria de peligro El potente disparo desde fuera del área De España Ojo a Rummenigge, parece que ahora Alemania se lanza al ataque Ha caído dentro del área, le tocó Cabrini La inercia del lateral izquierdo le hizo agarrar al delantero alemán 80 Ahí está jugando de nuevo el conjunto alemán Es la incorporación de Zimmermann para Rummenigge Y balón Hacia el portero italiano Fischer de nuevo dentro del área Hay peligro, va a centrar Fischer Metió la pierna Floet envía largo Fischer toca de cabeza Le cae de nuevo a Floet Y una vez más tuvo que salir al... Bien a los delanteros alemanes Que bien había hecho ahora Floet Y el disco titular Sí fue titular en este mundial Borner fuera Pero la ocasión de peligro para los alemanes Y ha sido Ruzman Siempre... Rummenigge Que bien el regate de Rummenigge Fantástico el segundo Y ahora la tarjeta clarísima debería ser para Cabrini Por esa entrada por detrás Sí, Cabrini Ahora Rossi se escapó de la entrada de Ruzman Pero le persigue Berti Botts Metió el pie de Box Y hay córner Está de Betega Ojo al rechace Buen balón de Benetti dentro del área Se anticipó Berti Botts Porque llegaba Tardelli desde atrás Argentinos Partido muy cerrado Muy tenso La jugada Fischer Finalmente atrapó Dino Zof Había peligro Y así Refinándose Qué bonita jugada Qué maravilla de jugada La que ha hecho Betega Y lo que ha fallado prácticamente Con el defensa bajo palos Qué jugador el que ha hecho este hombre Que se enfada Betega Sin duda la jugada del partido hasta ahora Sí, la gran jugada del primero Tiene problemas En la creación Willy Bea Ahí va el córner Va a votar Floet Muy cerrado Dino Zof Se le escapa el balón Por dos B Un poquito más al centro Benetti Benetti para Cabrini Le ha hecho falta a Rummenigge Por momentos parece el Helmet Schoen Ahí va la falta Cabrini Buscando a Pablo Rossi Le cae el balón No se lo esperaba No esperaba el fallo de Karls Lo pillo desprevenido a Pablo Rossi Lo que pasa con Karls Sirea Sirea que centra Balón hacia el punto de penalti Buen control de Betega Y lo que ha fallado Betega Tenía el gol en sus botas Por segunda vez Betega Ha tenido La mejor ocasión del gol Un hombre ya de 30 años Mientras que vemos El final del primer Las escapadas de Betega El primero Que Karls sacó De la misma raya del gol Busca el centro Floet El remate puede ser de Fischer Toca de cabeza Seis hombres Que reestrasaban Hacia su propia área Para así enfocarse Betega Causio Buscaba la cabeza De Pablo Rossi Ojo que se marcha Floet Floet Que sigue avanzando Y al final Han tenido que hacer falta Porque se iba Sin embargo en corto Ahora si cuelga Y dan al segundo palo Ahí sale Mayer Balón a la madera Ojo al posible disparo De Betega Han pedido mano Y de nuevo Betega Que ha tenido por tercera vez En el encuentro hasta ahora El gol en sus botas Vemos la repetición Ha ido a pegar el balón en la madera No llega a tocar Mayer Y vamos a ver Betega Siempre el mediocampista más defensivo El hombre Que no se encuentra al ataque Una entrada Durísima Por parte De Cabrini Le pega directamente a puerta De nuevo el centro De Rossi Ahí va Pablo Rossi El centro Para Causio Ella buscaba a Pablo Rossi El centro de nuevo Para la cabeza De Betega Y el disparo a las nubes Problemas para Alemania serios Si finalmente ha sido Benetti El hombre que dispara Pero Hemos visto Muy inseguro El hombre Acabe de entrar Vamos a ver La intención De Cabrini De Marchese Y de otros dos hombres Al final Han hecho falta Llega algún gol Puede estar el primero A punto de caer Para los italianos Los ojos al disparo Fuera El lanzamiento De la falta Ahora a cargo De Zaccarelli Ahí vemos El libre Indirecto Cuatro hombres Junto al balón Fianza Ojo Rummenigge Ahora ocasión Para Alemania Rummenigge Intentaba jugar ahí Con Flo Si Flo Que a recibir Un golpe Y papá Tiene Schiraya Benetti Al centro Zaccarelli Busca hueco Para el disparo Fuera Italia Ha perdido Creatividad Con la salida Gentile Italia Que sigue buscando El gol Rusman Ahora ha habido falta Falta de la segunda parte Y ahora ha habido falta De nuevo En ataque De Holtis Pejotti Su ojo al centro Balón dentro del área Llega Causio Rossi a la media vuelta Rummenigge Bien de Cabrini O consiguió Por lo menos centrar Fischer Que se va al suelo Vuelve a colgar Fischer Ojo Rummenigge Jugó a la ensayada Buscando el remate De cabeza de Berti Vox Entró por detrás También Berugi Pero no es una muy buena idea Porque Vox Un hombre de muy baja estatura Alemania Quieren asegurar la pelota Pero así Pierden mucha velocidad Un encontronazo Tan solo jugando A un contragolpe Bola de parada Ahora de Malo Rossi Sigue Pablo Rossi Va a conseguir el centro Buscaba Betega Para Pierre Que bien se ha marchado Atención Al centro Y el remate Finalmente de Fischer Lo atrapó Dinozov Lo mejor Ante está Pablo Rossi Ahí va el centro De Gentile Hacia Betega Que entraba desde atrás Y no jugando afuera de juego En casi ningún momento Vamos a ver Ahí va Benetti Abre más para Tardelli Tardelli Paró Mayer Buen disparo seco Duro Pero atrapó el portero alemán Una gran jugada Con Sirea Que se incorpora también al ataque Ahora Centra Gentile Hacia Betega Mayer Un poquito anunciado Esa jugada Casi siempre Lo mejor Rusman abriendo para Bonhoff Que entra ahora por banda izquierda Bonhoff dentro del área Y el disparo de Beer Que lo atrapa Dinozov Una gran ocasión En este Un gol Completamente En cinco ocasiones De Roberto Betega Vamos a ver lo que indica La compa Alemania Con el otro Realmente a mi juicio Junto con Roberto Betega Lo único que le falta Los dos en la primera parte Aquí vemos Un Un saludo